Firma digitalmente tus correos electrónicos enviados desde OGLU. Continuamos explorando el uso de certificados digitales con nivel de seguridad alto, es decir, almacenados en un dispositivo criptográfico o token. Hoy aprenderemos a firmar digitalmente nuestros mensajes de correo electrónico a través del cliente de correo electrónico Microsoft OGLU en su versión de Office 2019. Para configurar nuestro certificado almacenado en un token seguimos los siguientes pasos. Primero debemos tener instalados los correspondientes drivers de nuestro token y asegurarnos que el dispositivo esté conectado a nuestro equipo. Vamos al menú Archivo, Opciones, Centro de confianza y finalmente Configuración de centro de confianza. Presionamos en la opción Seguridad de correo electrónico y luego presionamos en el botón Configuración. Cuando se presione en el botón Elegir, OGLU reconocerá nuestro token conectado y nos mostrará el certificado digital almacenado para que elijamos. Una vez seleccionado el certificado digital también se debe seleccionar el algoritmo de firma SHA con el que se va a firmar. Se recomienda elegir la opción SHA 256. Para configurar que OGLU siempre firme los correos electrónicos debemos marcar en la opción Agregar firma digital a los mensajes salientes. Finalmente cerramos la ventana presionando en el botón Aceptar. Presionamos en el botón Nuevo correo electrónico y nos enviaremos un correo para verificar la configuración. Una vez elegido el destinatario presionamos en el botón Enviar y OGLU solicitará el PIN de firma de nuestro certificado digital. Revisamos la bandeja de entrada. A diferencia del resto de mensajes este último lleva el ícono que identifica que el correo está firmado con un certificado digital. Si hacemos clic en él nos mostrará la información del firmante. Presionamos en el botón Detalles. De la ventana emergente mostrará las propiedades de seguridad del mensaje. Si seleccionamos el nivel firmante y si presionamos en el botón Ver detalles se podrá ver más información sobre la firma. También se habilita la opción de Ver certificado, donde se puede ver el nombre de la entidad certificadora, en este caso AdSIP, y datos del certificado. Recuerden, para firmar digitalmente los mensajes de correo electrónico enviado desde OGLU, primero deben obtener el certificado en AdSIP y disponer de un dispositivo criptográfico, Token. Este debe tener el estándar de seguridad FIP 140-2. Firma digital. Tecnología moderna y segura.